Universitario, economista, magíster, José Nicolás Casas. José Nicolás Casas, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Eduardo, muy buenas noches, Suria, y a todo el equipo y a la audiencia. Bueno, ustedes siempre haciendo trabajitos allí, que están buenos porque están vinculados al ámbito local, para que entendamos, o sea, lo macro lo traemos a lo micro, por eso es importante darle presencia a través de los medios de comunicación, todo lo que usted realiza. ¿Qué pasó con La Rioja en relación a la demanda de más horas de trabajo? ¿Qué ha sucedido como hecho noticioso a esta hora, amigo? Bueno, últimamente, más que todo últimamente, las últimas publicaciones de los datos del INDEC, más que todo tienen que ver con el mercado laboral, surgen algunos datos que nos llamaron la atención. Uno de estos tiene que ver con la subocupación demandante, que se mide a través de tasas, es decir, porcentajes con relación a la población activa. Bueno, esta tasa, cuando uno lo observa, es una de las más altas en el país. Estamos hablando recién del cuarto trimestre del año pasado, es decir, 2023. O sea, lo que termina en diciembre. Sería octubre, noviembre y diciembre, se mide por trimestre. Para que la gente entienda un poquito, vamos a tratar de explicar como si fuera el profe. Los subocupados son aquellas personas que trabajan menos de 35 horas semanales. Entonces, estos subocupados se dividen en dos partes, en demandantes y no demandantes. Los demandantes son aquellos que demandan más horas de trabajo, es decir, trabajan menos de lo que se considera normal, y están dispuestos, y están en la búsqueda, no solamente dispuestos, sino que están en la búsqueda de más horas. Y los dos demandantes son aquellos que están, diríamos así, conformes con las horas de trabajo. Dicho esto, se observa que hay un aumento, prácticamente, de los subocupados demandantes de la Rioja. Tal así que el aumento, que es casi duplica la tasa de subocupación demandante de Argentina. Ah, mira qué dato. ¿Y eso está bien o está mal? Bueno, cuando uno lo observa detalladamente, no es nada bueno, porque ¿quiénes son los subocupados? Son aquellos que trabajan menos de lo que se considera normal, imagínense, lo normal sería entre 35 y 45 horas semanales. Es decir, vamos a ver un ejemplo, trabaja 8 horas por 5 horas hábiles, por 5 días, perdón, son 40 horas, bueno, sumando un poquito de horas al sábado, nos daría entre 35 y 45 horas, eso sería lo normal. Si trabaja menos de lo que se considera normal, es subocupado. El problema es cuando demanda trabajo. Cuando hay una demanda de trabajo, es porque también hay una necesidad. Claro, que es económica. Exactamente. Veámoslo desde el punto de vista del desocupado. ¿Qué es el desocupado? Aquella persona que busca trabajo y no encuentra. El subocupado demandante es aquel que trabaja menos de lo que es normal, pero está en la búsqueda de más trabajo, seguramente. Cuando está en la búsqueda, hay una necesidad de por medio. Claro. Y acá lo podríamos centralizar mirando que puede haber empleados públicos que tienen un sueldo y le queda la tarde libre y están buscando otro trabajo. Miren, es muy probable porque generalmente la característica del mercado laboral de La Rioja es que el mayor empleador es el Estado y naturalmente que por lo general las horas de trabajo no llegan a las, o estaría entre las 6 horas, un poquito más, un poquito menos por día. Entonces, si trabaja 6 horas por día, de luna a viernes, estaría dentro de la franja de los subocupados. Ahora, el tema es por qué aumenta. Porque este fenómeno no es de ahora únicamente, sino que se empezó a ver a partir del año 2021 después de la pandemia. Ante la pandemia, la tasa de subocupación demandante de La Rioja era muy, muy parecida a lo que sería el NOA y el total del país. Después del año 2021 vemos que hay una diferencia y que se profundiza aún más el año pasado. Ahora, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué estas personas que trabajan menos de lo que se considera normal están buscando más trabajo? Y una de las razones puede ser algún tipo de atraso salarial, ¿no? Claro, claro. Hoy es difícil vivir con lo que hay y con lo que ha venido sucediendo y eso lleva a que las familias estén preocupadas. Pues yo siempre lo marco en el tema del promedio de salarios que nosotros tenemos. Ha quedado, es muy, muy bajo frente a otras provincias, ¿no? Muy, muy bajo el promedio, ¿no? En blanco, o sea, estoy hablando en blanco y porque acá como todo ha estado, por eso te lo marco eso. Mira, sin duda, el tema que uno compara para no hacer comparaciones por ahí con ingresos que son por ahí disímiles con los nuestros, lo comparamos con el NOA. Para que la gente pueda, se pueda dar cuenta, por ejemplo, cuando se mide la pobreza, la cadastra básica del NOA es similar para todo el NOA, justamente a diferencia del resto de la cadastra básica total. Particularmente, la Rioja es una de las, del aglomerado que más aumentó la pobreza del NOA. Paradójicamente, también es la que mayor tasa de subocupación demandante también aumentó. No sé si puede ver ahí esa relación. Sí, 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 sí. Y por otro lado, también nosotros, y esto ya requiere un poquito más de estudio para poder llegar a estas conclusiones, pero también se puede llegar, a veces ocurre es que hay como ciertos, diríamos así, como que se disfraza parte de la desocupación dentro de lo que sería la subocupación. Para darte un ejemplo, si una persona en la fábrica que trabajaba ocho horas por día, era un trabajador pleno, lo despide y entra a trabajar de, no sé, sin desmerecer la profesión, de jardinero, o cualquier profesión que haga una changa, por ejemplo, no pasa a ser automáticamente desocupado, sino va a ser un subocupado demandante. Ah, perfecto, perfecto. Pero son datos muy buenos para entender lo que nos está sucediendo. Está vinculado todo esto. El otro día hiciste un trabajo que también pareció interesante. En base a la venta de supermercados, porque uno ve que ha bajado la venta en supermercados, pero vos siempre lo ponés con el tema del bolsillo de los riojanos. Sí, totalmente. Cuando analizamos el tema del supermercado, vemos que por lo menos, estos son datos más actuales, más de los últimos meses, vemos que naturalmente que hay una caída de las ventas muy por debajo de lo que sería el NOA y el que sería el total del país. Esto se ve reflejado naturalmente por, por una parte, naturalmente, por la recesión económica y por los problemas de cuestiones nacionales, pero también es una cuestión de índole provincial, porque, bueno, si baja más de lo que está bajando el promedio de Argentina, o que va a bajar el promedio del NOA, ya sería una cuestión más de índole local. Y por el otro, cuando uno compara, por lo menos, los últimos ingresos o salarios públicos, el año pasado, estamos hablando cerca de noviembre, si lo comparamos con nuestra provincia hermana, que sería Catamarca, estamos muy por debajo. Sumado, sí, disculpa. No, 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 para reafirmarlo, justamente, que está bueno hacer eso, que acá no quieren que lo hagamos, acá, digamos, cuando uno lo plantea, pero hacer estas comparaciones o de ellos con Catamarca, porque nosotros tenemos una relación casi directa, o sea, estamos nada. somos provincias muy parecidas en cuanto a la cuestión geográfica hasta porque no cuestiones económicas y que te iba a decir sumado a que va a salir un nuevo estudio ya la semana que viene a que hay una caída drástica de lo que sería el comercio y la industria a medida de forma indirecta a través del consumo energético la verdad preocupa bastante lo que es por lo menos la activa económica bueno, bueno, amigos muchísimas gracias por todos estos datos por allí, es para que entiendan fundamentalmente nuestros oyentes televidentes de lo que pasa es cuando uno va al médico y te duele la cabeza y tenés que encontrar los motivos porque te duele la cabeza te duele la pierna bueno, hay que ver, bueno, es lo mismo o sea, nosotros tenemos por ahí datos fríos y bueno, acá justamente este amigo que hace trabajo interesante que digamos lo baja a la tierra de lo que está sucediendo justamente en esta ciudad y en esta provincia bueno, amigos, muchísimas gracias por este informe seguramente lo vamos a seguir molestando en el correo del año por favor, muchísimas gracias a vos el saludo enorme a todo tu equipo bueno, muchas gracias el docente universitario economista José Nicolás Casas hablando de lo que nos pasa en materia de laboral y también con este tema de supermercado que lo había leído días pasados bueno, le comento don Uriel lo que está pasando en redes sociales a ver a ver que lo hagan y a vosotros y a vosotros y a vosotros